La Parroquia 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 Entonces él falleció este año en enero y también queremos recordar en esa misa también a Renato Carlos Álvarez, que también por la parte cultural estuvo muy integrado acá a la iglesia, que fue el que fundó uno de los fundadores del Museo de la Evangelización que tenemos aquí en la iglesia. Y también es el que nos descubrió que la Virgen de Loreto era la misma Virgen de los Poyas, en Aguacuapis. Entonces esa investigación está muy ligada a nuestra iglesia de Chao. Así que toda la comunidad, ojalá que nos acompañe ese día, queremos recordar a estas dos personas. Gracias Josefina. Ya, muchísimas gracias. Gracias.